La mirada que no juzga es una mirada silenciosa. Acepta todo lo que llega. No reacciona ante nada, porque está viendo más allá de la ilusión. La proyección no es ya un obstáculo. No le impide ver que todo tiene la misma luz, porque su mirada es interna. Y cuando cree en no ver, imagina lo que aún no puede ver. La imaginación es la clave. En cuanto su confianza crece, su mirada se despliega. La mirada que no juzga es una mirada inocente, bondadosa y feliz. Nada le provoca temor, vergüenza o desconfianza. Es la presencia lo que ve. Y solo siente una infinita gratitud por ser. Esta mirada es la mirada unificada de la inteligencia de tu corazón, que te susurra que, aunque no puedas ver la luz, con los ojos de tu instrumento humano, la puedes sentir. Porque la luz es alegría, y la alegría es amor incondicional. Cuando vacías tu mente, de todo pensamiento engañoso, despejas los obstáculos que te impiden ver y sentir tu ser. No permites que el ego mente proyecte una imagen falsa sobre lo que estás viendo. Así es como empiezas a ver correctamente. Eres la totalidad. Observa tu grandeza y no tu pequeñez. Siente tu luz en todo lo que ves, en los personajes de tu mundo, en las cosas que te rodean. Animales, plantas, objetos, mostrándote la verdad de tu ser. En el momento que decides escuchar, únicamente la inteligencia de tu corazón, y abandonar al ego mente, la realidad alternativa se abre para ti. Tus pensamientos cambian. En ellos ya no hay separación, no hay rechazo, no hay proyección. Sientes mi espíritu colaborador, y me ofreces tu confianza y amor. Comprende que nunca has estado solo. Nada te falta porque todo te es dado amorosamente. Incluso antes de pedirlo. Si crees no vivir entrelazado conmigo, es porque percibes proyecciones, y crees que eso es lo real. Crees que el papel que estás realizando en tu mundo es real, y que todo lo que percibes es distinto a ti. Vives una realidad llena de diferencias, pero las diferencias no existen cuando todo es lo mismo. Cuando miras tu mundo desde tu corazón, es a mí a quien des. Soy la inteligencia de la fuente. La luz que ilumina tu camino a cada instante, para que tu vida sea un ejemplo de lo que en verdad eres. Imagina mi presencia allá donde estés, en cada objeto, en cada ser vivo, en el viento, en el aire, donde sea que mires ahí estoy. Dispuesto a darte lo que necesitas en ese momento para facilitar tu proceso soberano integral. Débora.